Los euglenoideos es un grupo de protistas unicelulares microscópicos que se van a encontrar dentro del film euglenozoa. Euglenozoa en un momento cuando fue la división euglenofita solamente incluía en este grupo a organismos que presentaban como gránulos de reserva algunos gránulos de paramilo, un flagelo en la parte anterior y una pequeña cripta. Sin embargo ahora de acuerdo a algunos estudios filogenéticos la división euglenofita ha cambiado a el film euglenozoa. El film euglenozoa va a incluir no solamente a organismos que son euglenoideos, también va a incluir a organismos que presentan un cinetoplasto en la sección basal del flagelo, es decir va a incluir a algunos organismos que están dentro del grupo de los cinetoplastidos, así como el género tripanosoma y como el género leishmania que son protosos parásitos. El grupo de los euglenoideos dentro del film euglenozoa va a estar conformado por organismos que están protegidos por lóricas o por organismos que son desnudos que presentan un periplasto en forma de una película ornamentada como lo vamos a ver en el contenido de la presentación. De información general vamos a ver qué son los euglenoideos, dónde viven, su hábitat, tipos morfológicos, tamaño, alimentación, características bioquímicas, su ciclo de vida, caracteres taxonómicos, diversidad y sistemática. Los euglenoideos como lo hemos mencionado son organismos unicelulares los cuales son flagelados. Estos organismos unicelulares flagelados van a presentar diferentes formas de nutrición. Tenemos organismos que son autótrofos y organismos que son heterótrofos facultativos así como algunos que son mixótrofos. Van a presentar de uno a dos flagelos en la parte anterior de la célula y junto al flagelo se va a posicionar una pequeña cripta y debajo de esta cripta en un lado una mancha ocular, un fotorreceptor. El flagelo a diferencia de otros grupos de flagelados dentro de los protistas va a estar recubierto de unas varillas que son paraxonemales, las cuales le van a dar sostén y rigidez a este flagelo. Tenemos que los euglenoideos van a presentar una deformación celular. En este vídeo estamos observando a el género euglena y vemos que el género euglena cambia totalmente su forma. A este proceso en el cual el periplasto cambia y da una forma totalmente diferente a la forma inicial se le conoce como el proceso de metabolia. Entonces algunos euglenoideos van a tener la capacidad de deformar su periplasto para poder a través de pequeños microtúbulos poder reestructurar completamente la morfología de este euglenoideos. Aquí también en el vídeo podemos observar el fotorreceptor o la mancha ocular y en esta sección se encontraría el flagelo. Aquí tendremos un flagelo. En el caso del plasto que van a presentar los euglenoideos, su plasto viene de una endosimbiosis secundaria, una endosimbiosis compartida con otros grupos de protistas. Así también va a presentar dentro de sus gránulos de reserva a el paramilo, una característica muy particular de este grupo. El phylum euglenozoa, como lo comentamos anteriormente, va a incluir a aquellos organismos que son euglenoideos, pero también va a incluir a quinitoplástidos como el género tripanosoma, el género leishmania, así como algunos diplonemidos, como el género diplonema. Entonces el phylum euglenozoa va a tener organismos de vida libre y organismos que son parásitos. Con respecto a los euglenoideos, únicamente dentro del phylum euglenozoa, vamos a encontrar que se encuentran en ecosistemas de agua dulce, particularmente en sistemas lénticos, en aquellos lagos, presas o charcas que presenten un estado trófico de transición, particularmente de mesotrofía o también en eutrofía. Se les puede encontrar también en ambientes marinos, particularmente en esteros, así como en el ambiente marino como tal, así también como en algunos ecosistemas de agua dulce y en ambientes aerofíticos, creciendo sobre superficies de diversos sustratos que estén húmedos, particularmente los sustratos que estén relacionados a suelo. Dentro de los tipos morfológicos, la mayoría de los euglenoideos serán protofitas eucariontes, organismos unicelulares conformados por una sola célula que es eucariota. Lo que va a diferir de cada uno de estos es que algunos van a ser desnudos con una película que es móvil o una película que es flexible, otros que presentan una película o un periplasto que es rígido, así como otros que van a presentar, además de su película o periplasto, una estructura de protección, a la cual denominaremos lórica. Los euglenoideos van a conformar parte del nanoplankton con tallas de las 2 a 20 micras, así también como del microplankton con tallas entre 20 a 200 micras. La mayoría de los euglenoideos los vamos a encontrar dentro del microplankton, siendo organismos microscópicos, ya que sus tallas van desde 5 hasta 50 micrómetros. Podemos observar las diferentes tallas que tienen algunos euglenoideos, cada una de estas barras tiene 10 micras, y si podemos observar la talla de este, por ejemplo, es de 25 micras aproximadamente, la talla de este es de 28 micras aproximadamente, y tenemos algunos más grandes, como por ejemplo este, que es mucho más largo, el cual podría llegar a tener hasta unas 55 o 60 micras de largo. En cuanto a la alimentación, la mayoría de los euglenoideos son autótrofos, van a presentar un plasto, y su alimentación y nutrición será holofítica, es decir, tienen la capacidad de tomar sustancias nutricias inorgánicas a través del plasto. Mientras que otro grupo de euglenoideos van a ser heterótrofos, con procesos de fagotrofía a través de la nutrición holozoica, y con procesos de osmotrofía a través de la nutrición quesaprozoica. Algunos de los euglenoideos van a ser bacteriófagos, otros van a ser eucariófagos, y otros osmotrofos. Aquí tenemos, por ejemplo, a algunos organismos que tienen hábitos heterótrofos. Una particularidad que podemos observar es la ausencia de plastos, si revisamos unos organismos traslúcidos. Van a presentar un flagelo en la sección anterior, y en algunos casos un flagelo en la sección anterior, y otro que también emerge de la sección anterior, pero que va hacia la sección posterior. La mayoría de ellos, como por ejemplo el género petalomonas, van a ser bacteriófagos, así como algunas estructuras un poco más grandes, como el género... Ahorita se me fue el nombre de este género, ahorita más adelante viene, que es eucariófago. Los organismos que son bacteriófagos, tenemos a petalomonas, tenemos a notosolenus, que van a ser organismos que se van a alimentar particularmente de bacterias, bacterias que son cocoides y vacilares. El género peranema, es un género que es eucariófago, es decir, tiene la capacidad de comer algas completas a través del proceso de phagocitosis. En este caso, este organismo va a alimentarse, auxiliándose de su cripta. Así también tendríamos organismos osmótrofos, como el género astasia, o como el género rhabdomonas. Tendríamos, por ejemplo, bacteriófagos al orden ploétidos, con pleotia y quelungia. Otros eucariófagos, como anisonémidos, como el género anisonema, así como otros osmótrofos, como también el género anisonema. Entonces, en este caso, el género anisonema, con capacidad de alimentación, eucariófaga y osmótrofa. El paramilo es una sustancia muy importante para reservar energía. El paramilo es una sustancia que se produce en los géneros peranema, notosolenos, heteronema y dinema. Si revisamos, estos géneros son phagotróficos de bacterias y de células eucariotas. Hay una teoría que indica que el paramilo fue una estrategia que se adquirió de los primeros eulenoideos que eran heterótrofos y que estos eulenoideos heterótrofos podrían resguardar el paramilo como sustancia de reserva. Posteriormente, al adquirir el plasto, algunos de los eulenoideos siguieron almacenando el paramilo. La capacidad para producir el paramilo se asocia a un evento endosimbiótico entre un eulenoideo bacteriotrófico y una bacteria capaz de producir polisacáridos de este tipo. Entonces, se entiende que un eulenoideo que era heterótrofo se comió a una bacteria que tenía la capacidad de fabricar paramilo. Generó una endosimbiosis con esta bacteria y a partir de ese momento el eulenoideo pudo almacenar paramilo porque es dado el único grupo dentro de los protistas que puede hacer este tipo de sustancia de reserva. Ya hemos visto en clase que hay otros grupos de protistas que producen una estructura muy parecida al paramilo, pero la reserva de paramilo en los protistas es exclusiva de los eulenoideos. Aquí podemos observar a estas pequeñas vesículas en forma de un vacilo. Estas pequeñas vesículas son los gránulos de paramilo y toda esta estructura y alina de color verde en forma de una estrella es un plasto. Entonces, aquí tenemos rodeando el plasto los gránulos de paramilo. Observándolo con una fotografía de transmisión, electrónica de transmisión, podemos observar aquí el pirenoide, una vesícula de reserva del plasto y todo esto que se ve de color un poquito gris, un gris oscuro, es el plasto. Si observamos, este plasto es un plasto en forma de una estrella, es un plasto estrellado. Entonces, este plasto tiene su pirenoide en la sección central y adjunto a las áreas del pirenoide tiene los gránulos de paramilo, los gránulos que son de reserva de este polisacárido. Los eulenoideos adquirieron su plasto de un ancestro de una alga verde, de un grupo ancestral de las algas verdes, por lo tanto, los pigmentos que van a presentar los eulenoideos van a ser muy parecidos a los de las algas verdes, teniendo clorofila A, clorofila B, beta-caroteno y varias xantófilas. De aquí, la característica distintiva es que se está produciendo un grupo que es glucano-beta-1-3, el cual es el paramilo y este paramilo va a estar presente en diferentes eulenoideos. En esta fotografía podemos observar esta vesícula vacilar que es de paramilo. Aquí también observamos estas vesículas que son un poco más luminosas que son de paramilo. Aquí también observamos unas vesículas un poco oscuras que también corresponden a vesículas de paramilo. en el caso de los géneros eutreptiela, eulena, facus y estrombomonas. Con respecto al ciclo de vida, es difícil establecer en dónde ocurre la meiosis en los eulenoideos, dado que a la fecha no se conoce con detalle el ciclo de vida sexual. Sin embargo, se conoce que los eulenoideos se dividen por reproducción asexual, es decir, por una fisión binaria a partir de la inserción flagelar. Tendríamos que la reproducción asexual en los eulenoideos ocurre por una mitosis que es seguida de la citocinosis. La citocinesis va a ser el rompimiento o la separación de la célula. Por lo tanto, este tipo de mitosis involucraría la reproducción tanto del material genético como del material que se encuentra en la estructura de getaloide. Tendríamos que los cuerpos basales que se encuentran cerca de los flagelos, así como el sistema radicular flagelar, son los primeros que se van a replicar, ya que la división del eulenoideo va a iniciar por el poro de inserción flagelar. Posteriormente, continúa hacia el aparato de alimentación que sería la cripta, si es que se presenta una cripta en algunos de los géneros, y posteriormente se dividiría la película o el periplasto. La envoltura nuclear, en el caso de los eulenoideos, va a permanecer durante toda la mitosis, a diferencia de otros protistas, en donde la envoltura nuclear desaparece para permitir que los cromosomas se encuentren dispersos en el citoplasma. En este caso, la envoltura nuclear persiste durante todo el desarrollo de la reproducción asexual, y una vez que ocurre la cariosinesis, posteriormente ocurre la citocinesis. La reproducción sexual, como lo hemos comentado, se desconoce, aunque algunos cultivos del género citomonas han presentado algunas células que son muy parecidas al aspecto vegetativo de citomonas, pero éstas sufren sin gamia fusionando sus núcleos, por lo tanto se considera que son isogametos. Sin embargo, todavía el surgimiento de la meiosis es desconocido. En cuanto a los caracteres taxonómicos, tenemos que los eulenoideos van a presentar en su periplasto o en su película una ornamentación característica que permite definir tanto géneros como especies. En este caso podemos observar algunas bandas que se encuentran sobre la película, algunas bandas rectas, unas bandas que están en forma sigmoidea, en este caso en el género leposinclis. Podemos también observar en esta fotografía de microscopía electrónica de transmisión cómo se ven las bandas, cómo estas bandas que se ven aquí de forma oblicua o estas bandas que se ven aquí dispersas tanto de forma oblicua como de forma sigmoidea se alcanzan a observar en esta sección. Cada una de estas crestas corresponde a una banda de estos organismos. Tendríamos así que en la película va a presentar unas proyecciones prearticulares, va a presentar una membrana plasmática y algunas inserciones en la zona de articulación, así como algunas proyecciones que son postarticulares. Aquí tendríamos una proyección prearticular, una proyección postarticular y algunos microtúbulos en cada una de las hendiduras de la película. Así también tendríamos que esta película puede estar diseñada por tiras que están dispuestas longitudinalmente como en el género facus, particularmente en la especie facus jameli. Aquí tenemos a otra especie del género facus y la diferencia con la anterior es que estas tiras, además de ser tiras vistosas dentro de la película, presentan numerosas líneas perpendiculares entre ellas, particularmente en la especie facus orbiculares. Así también observamos que presenta una cauda más grande que la cauda de esta especie, así como también estas líneas se encuentran enrolladas en la parte posterior del organismo. Aquí tendríamos a otro ejemplar del género monomorfina en donde encontramos que estas líneas parecen ligeras costillas, entonces son algunas costillas que salen de la parte anterior de forma sigmoidea enrollándose hasta la parte posterior generando una cauda. Aquí también tendríamos en el caso del género leposinclis tendríamos a un periplasto o una película con diferentes líneas, con diferentes bandas, pero cada una de estas bandas o hileras va a estar ornamentada con una papila formando hileras de diferentes estructuras circulares. En el caso de los organismos que son loricados la película del eulenoideo estaría en la parte interior y no sería de valor taxonómico. Aquí el valor taxonómico serían las lóricas. Por ejemplo en el caso de monas tendríamos una urna o una lórica con una cauda. La lórica si revisamos es una lórica lisa, no presenta ninguna protuberancia y la cauda es muy extensa. Posteriormente tendríamos a otra estrombomona, pero en este caso estrombomona triqueta, la cual presenta un cuello en forma cilíndrica, un cuello cilíndrico y presenta además una lórica que es de forma rectangular. Aquí podemos ver que es plano y esto es plano. Así también tendríamos una cauda que es ligeramente cónica, es como si fuera un pequeño cono. Otra característica que podemos distinguir de estrombomonas triquetra es la presencia de un plasto el cual es un aplopirenoide. Aplopirenoide porque solamente presenta una cresta dentro de su pirenoide, más adelante vamos a observar otras fotografías. En el caso del género estrombomonas la especie estrombomonas urseolata tendríamos una lórica que también es lisa que presenta una cauda también una cauda muy larga pero aquí a diferencia de estrombomonas máxima tendríamos la coloración de la lórica pero además de ello tendríamos que el cuello de la corona es un cuello prominente mientras que en este caso el cuello no es prominente. Después tendríamos a otro género el género traquelomonas el cual presenta una lórica que en este caso está ornamentada en todo alrededor por pequeñas espinas espinas muy cortitas se ven como pequeñas líneas a todo alrededor de la lórica. Así también tendríamos un cuello el cual presenta una ornamentación en forma de un serrucho por lo tanto esta ornamentación se conoce como dientes. Tendríamos un un collar dentado así como una lórica con espinas en el caso de la especie traquelomonas caudata tendríamos una pequeña cauda en la parte posterior tendríamos una corona ornamentada con diferentes dientes y algunas espinas así como una lórica ornamentada por unas pequeñas espinas tendríamos también en el caso del género traquelomonas y especie traquelomonas mirabilis una lórica fuertemente ornamentada por algunas espinas muy largas las cuales son mayores en el polo posterior y también son muy prolongadas en la parte del cuello de la lórica en el caso de la especie traquelomonas mirabilis variedad afinis tendríamos que la diferencia serían unas espinas depostadas en toda la lórica así como en el cuello y en la hendidura de la corona de la de la lórica y con respecto a traquelomonas planktónica tendríamos una lórica la cual presenta pequeñas verrugas pequeñas verrugas además de plastos que son aplopirenoides y una corona ornamentada con dientes la diferencia por ejemplo entre esta traquelomonas que sería traquelomonas lefebri con traquelomonas planktónica es que esta presenta espinas y esta presenta verrugas la diferencia entre estas dos es que esta presenta espinas muy prominentes en la parte posterior y esta no además esta presenta espinas muy prominentes en la sección del cuello de la lórica y esta no y en el caso de esta traquelomonas la presencia de esta pequeña espina formando su cauda además de esta cauda engrosada con respecto a los gránulos de paramilo tendríamos que el gránulo se puede encontrar en los eulenoideos formando algunos discos unos discos que son ovoides y pequeños formando grandes gránulos en forma de un vacilo como formando discos muy grandes y aplanados así como grandes enlaces en forma de herradura y también grandes enlaces en forma de una dona o en forma de una o aquí podríamos distinguir a los gránulos de paramilo con mayor coloración un poco más claros brillantes mientras que los plastos que son los que se encuentran dispuestos en toda la célula son un poco opacos aquí también observaríamos paramilo brillante plastos opacos paramilo brillante plastos opacos también tenemos que con respecto al tipo de pirenoide hay pirenoides que son lisos por ejemplo estas esferas son pirenoides que no tienen estructuras de gránulos de paramilo aquí tendríamos que todo esto sería un plasto este sería el grándulo de reserva el pirenoide y si observamos el pirenoide no tiene ninguna vesícula de grándulo de paramilo posteriormente tendríamos aquí el plasto otra vez pero este plasto tiene un pirenoide y este pirenoide tiene un anillo al presentar este anillo de paramilo entonces se determina que este pirenoide es un aplopirenoide y con respecto a este plasto observamos dos anillos de paramilo un anillo de este lado otro anillo de este lado todo este es el plasto y este es el pirenoide aquí tendríamos otro pirenoide al presentar esas estructuras entonces tendríamos dos crestas de paramilo y estas dos crestas de paramilo formarían al diplo pirenoide bien ahora vamos a tratar de hacer este ejercicio de identificación estas son diferentes especies pero todas ellas corresponden al mismo género opción 1a las células contienen grandes cuerpos de paramilo significativamente más grandes que los demás si no entonces presentan cloroplastos numerosos en forma de disco la opción 1b es que las células contienen sólo pequeños cuerpos de paramilo si observamos esta imagen en sus diferentes especies observamos un disco muy muy grande en la parte central aquí también aquí también y por lo tanto estamos indicando que contiene grandes cuerpos de paramilo en este caso un cuerpo de paramilo en forma de disco entonces nos mandaría a la opción 2 células cilíndricas largas grandes cuerpos de paramilo en forma de varilla en este caso estas células no son un cilindro células de otra forma cloroplastos en forma de disco pequeños y numerosos cloroplastos de otra forma vamos a revisar en este caso que los plastos como lo podemos ver aquí son pequeños discos entonces los plastos son en forma de disco y son muy numerosos se encuentran en toda la célula nos iríamos por la opción 4 células rígidas o semirrígidas células que demuestran una plasticidad distinta en este caso si ustedes ven esta imagen podrían pensar que este organismo presenta plasticidad porque ven que aquí está de una forma aquí se le dobló esta parte aquí se le dobló de esta parte pero este organismo es como si fuera una raqueta es rígido cuando van nadando se van dando cuenta que esta estructura que se ve como una curva es una estructura propia de la célula entonces conforme se va desplazando este organismo es rígido y puede ir girando en forma de una raquetita entonces células rígidas la opción 5 células usualmente comprimidas la mayoría de las especies son planas en forma de hoja células usualmente oblongas no aplanadas grandes cuerpos de paramilo a menudo en forma de varilla o anillo en este caso los gránulos de paramilo no están dispuestos como una varilla o no están dispuestos como un anillo sino es un disco y además las células como podemos verlo aquí esta es una vista esta es la vista ventral y en la vista lateral si se fijan está aplanado entonces este organismo no es oblongo es decir que lo pudiéramos girar tendría la misma forma pero aquí cuando giramos a esta célula entonces al darle la vuelta nos fijamos que está comprimida y al estar comprimida entonces nos llevaría esta opción que es el género facus entonces todas estas células van a corresponder al género facus aunque de diferentes especies en cuanto al número de especies el filium neuglenozoa tiene registradas a 1526 especies el filium neuglenozoa ya no va a pertenecer al reino cromista ahora pertenece al reino protozo dentro del filium euglenozoa la clase euglenofice es una de las clases que contiene el mayor número de especies de organismos euglenoideos tendríamos entonces al orden euglénida con 983 especies en donde van a abarcar casi la mayoría de todos los euglénidos particularmente de los géneros traquelomonas euglena pacus y estreptomonas como lo vamos a ver a continuación estrombomonas en el caso de la clase de peranema tenemos 236 especies de las cuales el orden con el mayor número de especies corresponde al orden natomonadida si revisamos algo muy particular es que desde el filum el reino protozó ya no sigue las terminaciones del reino cromista el filum debería ser euglenofita pero al estar dentro de protozó ahora es euglenosoa con respecto a las clases aún algunas clases siguen con esta misma terminología euglenofice pero otras no como peranema la clase peraneme debería ser peraneme fice pero ya no tiene la terminación de fice entonces hay que tener un poco de cuidado con la taxonomía del reino protozó porque el reino protozó no va a tener las mismas terminaciones de las jerarquías taxonómicas que el reino cromista tendríamos entonces otra clase que es la clase estabomonade la cual va a tener a 148 especies siendo el orden petalomonadida el que tiene el mayor número de especies aquí si revisamos este orden así como los anteriores ya no tienen la terminación ales que se presentaba en el reino cromista algunos de ellos que antes eran estaban clasificados como cromistas siguen manteniendo la terminación ales pero la mayoría ya no en cuanto a la sistemática tendríamos diferentes grupos por ejemplo el grupo de los quinetoplastidos que son los protosos parásitos es el grupo más antiguo dentro de los euglenozoa y si revisamos su alimentación es totalmente heterótrofa posteriormente surgen los euglenoideos que son bacterívoros o bacteriófagos como los géneros petalomonas notosolenus así como algunos euglenoidos que son eucariófagos o eucarívoros como el género peranema entonces a partir de el clado denominado como grupo seis es cuando esos organismos ya tienen plastos para poder hacer actividad fotosintética como el género euglena el género facus y otros géneros que son del grupo de los loricados entonces tendríamos que primero su estrategia alimenticia fue la heterotrofía y posteriormente la autotrofía iniciando primero con estrategias para la reserva y acumulación de paramilo y posteriormente esta característica perduró porque si revisamos el género facus tiene gránulos de paramilo así como lepocínclis y euglena y algunos loricados entonces quiere decir que estos organismos presentan sustancias de reserva de organismos que antes eran heterótrofos y además ahora con la capacidad de hacer fotosíntesis tenemos entonces la presencia de estas familias la familia facace la familia estreptiace así así como la familia euglenace podemos observar que los organismos más antiguos eran organismos desnudos posteriormente un grupo pequeño llegó a ser organismos loricados como el género strombomonas y el género traqueloma entonces tendríamos que la mayoría de las tendencias de los euglenidos es a presentar formas desnudas rodeadas únicamente por una película dentro de estos grupos de los más recientes algunos de ellos pudieron adquirir una estructura de protección como es la lórica en cuanto a la clasificación con otros grupos tenemos que los excavados que son organismos que presentan algún tipo de cripta no asociadas a las criptas de criptofita sino asociadas a una cripta muy pequeña con fines de alimentación tenemos a los euglenidos a los kinetoplastidos así como otros grupos como los metamonádidos y los discóvidos entonces tendríamos que los euglenoideos surgen después de el grupo que formó a las algas verdes y a las plantas terrestres por lo tanto la segunda endosimbiosis del plasto está asociada a una endosimbiosis por la incorporación de una alga verde y es por ello que muchos de los pigmentos de las algas verdes o del reino de las plantas están presentes en los euglenidos que son autótrofos o que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis a pesar de que este grupo de un inicio fue un grupo heterótrofo una información importante para revisar sobre el grupo de los euglenoideos tendríamos el libro sobre los protistas así como la identidad y la composición de algunos euglenoideos del film euglenosoa donde se incluyen algunos quinetoplastidos así como una clasificación basada en euglenoideos y un texto sobre algas de agua dulce donde se presentan los euglenoideos que se presentan en ambientes continentales y si quisiéramos ahondar un poco más en la biología de los euglenidos está el texto la biología de euglena en donde se abordan algunos aspectos fisiológicos sobre la evolución de sus diferentes órganos euglenoideos yuglenoideos yuglenoideos yuglenoideos